Es hembra de almas tomar, que sabe vencer el miedo Y es espectacular, hermosa de cuerpo entero En la mafia number one, de lavado de dinero Se la voy a presentar, antes me quito el sombrero Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero Un comando de sicarios, a su esposo asesinaron Del muerto se supo todo, las broncas ahí empezaron Enemigos de su esposo, le reclaman por su pago Y el gobierno hizo su agosto, sus bienes le confiscaron Y al estado de Jalisco, Sara huyó sin un centavo El destino nuevamente, le arremete otra jugada Conoce a otro comandante, que se enamora de Sara Y le enseña a ti en el arte, del lavado de la lana Viven juntos un romance, pero de pronto se acaba De la muerte al comandante, y la ley impulpa Sara Por el segunda vez, Sarita, huye de sus enemigos Y también de la justicia, sin delitos cometidos Solo que ella no es la misma, muchos trucos aprendido Y su ascenso así comienza, lavando billetes gringos A las órdenes del beca, el mafioso más temido Su destino estaba escrito, ya no tuvo más opciones Su cerebro estaba listo, para tomar decisiones Con la mafia hizo equipo, para alabar en sus millones Mujer diestra en el oficio, leyenda entre los varones Y en Colombia con Pablito, conoció a su tercer hombre Sara descubre que el teca, quiere a niños trabajando Y que cruza mercancía, por un túnel infrahumano Eso molestó a la reina, y las broncas comenzaron Sara pactan con los contras, y al teca se le enfrentaron Se pusieron feas las cosas, un infierno desataron La ley le declara guerra, a la señora de acero También a toda la mafia, sus cabezas son trofeos Recompensa millonaria, por cada jefe ofrecieron Y un día gris por la mañana, a Sarita detuvieron Nunca se le vio asustada, siempre sonriente la vieron Dicen que sigue encerrada, que aún la tienen los güeros Otros dicen que en Tijuana, y que en Culiacán la vieron Que estuvo en Guadalajara, Navidad y el Año Nuevo La verdad yo no sé nada, pregúntenselo a Rabelo Mi respeto es para Sara, la gran señora de acero La verdad yo no sé nada, pregúntenselo a Rabelo Gracias por ver el video 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 Gracias.